¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Santa Fe, entre Derqui y Monroe, esto es, en Espeleta. Cerca de las 15-16 horas se produjo un suicidio en una casa que está ubicada sobre la primera arteria mencionada, precisamente al 1250. Allí, una persona, identificada aparentemente como Fernando Chávez, más conocido como Chavo, quien se desempeñaba como empleado en la portería de la Municipalidad de Quilmes, fue a la casa de una persona que es amiga, se acercó al baño y decidió poner fin a su vida con solo una puñalada en el pecho. Al lugar se acercó personal policial, como así también ambulancias del SAME, que constataron el fallecimiento. Lo que se desconoce, cuáles fueron los motivos por los cuales Chávez, hombre mayor de edad, decidió suicidarse. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó por su cabeza para poder llevar adelante esta decisión? Lo que sí, es que en el lugar trabajó personal también policial, de la Comisaría Sexta y del Comando de Patrulla Quilmes Este, como así también policía científica, quien realizó los visitajes con los clientes, y cerca de las 21.30 retiró el cuerpo de la casa.